Hola amigos de Prensita, mi nombre es Gilma Guerra y soy investigadora del Centro de Investigación Marina de aquí de la Universidad Francisco de Ovidio. Esta mañana les voy a compartir un poquito acerca de las ballenas jorobadas. Primero, ¿qué significa avistamiento de ballenas jorobadas? Un avistamiento en sí es cuando uno va al mar con la familia, sale en tour y puede observar y apreciar este tipo de especies en el hábitat natural. ¿Cuándo ocurre? El avistamiento ocurre entre los meses de noviembre y febrero de cada año, entre los meses de diciembre y enero es donde uno puede ver mucho más estas especies. ¿Por qué ocurren estos avistamientos? Pues porque hay poblaciones que viven en aguas que son muy frías. Ellas necesitan venir hasta nuestras costas, que es el agua un poquito más caliente, a buscar alimentos, a poder criar a sus bebés y a buscar novios también. ¿Qué especie de ballenas nos visitan? Pues en nuestras costas hay varias especies, pero especialmente la que nosotros logramos avistar es la ballena jorobada. Bueno, técnicamente los avistamientos solo se dan en el lado de Occidente, que es en el lado de la Escobano, o sea Cajutra, porque son lugares que se han autorizado por el Ministerio del Medio Ambiente para poder acceder a esos tours de avistamientos. Sin embargo, las ballenas jorobadas están moviéndose en todas las costas de nuestro país. Y bueno, la ballena jorobada. ¿Qué características tiene la ballena jorobada? En sí, en su nombre es especial porque la ballena jorobada tiene dos características bien importantes, que es la joroba, que es como una ballena que prácticamente tiene como la jorobita en este lado, entonces por eso el nombre. Y una de sus características principales es que sus aletas son mucho más grandes que las demás especies de ballenas. Son ballenas que tienen en su boca, por ejemplo, para poder alimentarse. Ellas tienen barba, que son como pelos muy, muy grandes. Ellas nacen con eso para poder tragar agua. Las filtran, que es donde pueden sacar todo el agua al exterior y quedar el alimento. ¿De qué se alimentan las ballenas? Las ballenas jorobadas se alimentan de crustáceos, que son camarones, por ejemplo, también pequeños peces. Y la importancia de esas especies en nuestro planeta en general es que a través de ellas, por ser tan grandes, porque pueden llegar a medir hasta 16 metros, su cuerpo, como son muy robustas, pueden captar dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono? Pues el dióxido de carbono es lo que ustedes ven, por ejemplo, cuando van los carros que sacan todo ese humo, o ven algunas empresas que sacan como el humo negro, que contamina el medio ambiente, la atmósfera. Entonces, estas especies nos ayudan a poder captar ese dióxido de carbono en su cuerpo y limpiar la atmósfera. Que al final, pues nos queda el oxígeno que nosotros respiramos. Esa es una de las importancias. Bueno, esto ha sido todo por amigos de La Prensita. Espero que hayan aprendido algo que les haya gustado escuchar sobre las ballenas jorobadas. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.